Me sentía perdido, abrumado por los problemas, hasta que escuché esta oración. A partir de ahí, mi vida cambió. Señor, me abrazo a tu cruz, y mi primer petición es que no dejes que se me acaben las fuerzas para alcanzar mis deseos y anhelos. Gracias por dejarme anoche descansar en tu regazo y poder gozar de un sueño placentero, profundo, reparador y renovador de energías. Señor amoroso, hoy festejo este día más, y con esta plegaria es una pequeña forma de agradecerlo. Gracias por mi vida con sus altibajos. Gracias por crear a mis seres amados y juntarnos bajo un mismo techo para convivir y compartir. Con suma humildad te dedico estas palabras, ya que eres nuestro Dios misericordioso, de quien provienen todas nuestras bendiciones y nuestras alegrías. Eres quien nos enseña a vivir la vida con paciencia, ejemplos y enseñanzas que son beneficiosas para nosotros y nos permiten vivir mejor. Por todas estas hermosas sensaciones y este fuerte sentimiento de amor que tengo hacia ti, te pido que escuches mis plegarias y atiendas todas las súplicas que menciono en ellas. Acompáñame en cada momento y lugar para que puedas superar cada dificultad que se presente. No dejes que camine a oscuras, alúmbrame con tu luz divina para que pueda ver con claridad hacia dónde voy, sin dudas y sin temor a tropezar. Yo tengo el conocimiento de que Jesús vino al mundo a traernos luz y paz, y el que lo sigue no se inclina al pecado. Jesucristo, ayúdame a pelear las batallas, porque yo estoy contigo y he abandonado todo en tus manos. Yo peleo más seguro a tu lado y me siento más poderoso. Me siento capaz de vencerlo todo y eso me da poder y fortaleza para salir adelante por más grande que sea mi adversario. Llegó el tiempo en donde empiezan a producirse tus milagros. Escribe tus peticiones en los comentarios para que esta oración sea realmente milagrosa. Te doy unos segundos. Señor, quiero agradecerte porque adentro mío dejaste la confianza, la fuerza y las habilidades para que me desarrolle y prospere, para que confíe en mí mismo y no tiemble al presentarse una adversidad, para que sepa que aferrado a mi fe puede llevar tiempo, pero nada será imposible. Amado Padre, ten piedad de mí porque aquí cuentas con un fiel servidor que está dispuesto a mencionarte ante cada hombre, a contar la diferencia positiva que haces en mi vida y el amor que me brindas, que me llena de gozo. Aquí tienes un hijo que escuchará tu voz y te seguirá con devoción. Padre, susténtame a mí y a mi familia para que nunca nos falte nada, para que tengamos una vida muy tranquila y nuestra preocupación sean nuestros sueños y no problemas cotidianos de salud, dinero, amor. Gracias por mantenernos unidos y por este fuerte lazo familiar que tenemos, donde nos ayudamos, preocupamos y alentamos los unos de los otros. Permítenos seguir siendo comprensivos, comunicar con humildad nuestros puntos de vista para no generar conflictos y así poder resolver pacíficamente las diferencias. Que cada día sea de prosperidad y de progreso. Que sea capaz de anular todo lo negativo que cargo en mis hombros. Que mi espíritu esté listo para elevarse y mirar la vida desde más arriba, con más amor, con más misericordia. Aleja todos los males que me separan de la paz y de la armonía de mi vida. Quiero estar en profunda conexión con la naturaleza, con mis semejantes, con todo lo que me rodea. Gracias, Señor, por derramar bendiciones y misericordia sobre mi vida y mi familia. Gracias por ser milagroso conmigo, cambiar mi vida y mejorarla. Alabado sea Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Ten mucha fe, porque Dios escucha a quienes la tienen y se abandonan a sus manos. Si te gustó, por favor, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal y formarás parte de nuestra comunidad de mensajeros, que cada día es más grande. Puedes compartir esta oración por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares o amigos, para que les sea de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tus peticiones en los comentarios para que esta oración sea más milagrosa. Que Dios te bendiga. Esto fue un mensaje sagrado. Gracias. 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 Gracias.